Muchas gracias. ¿Cómo está Coyoacán? ¿Cómo están los hombres de Coyoacán? Fíjense, no lo puedo evitar, por más que no quiero hacerlo, no puedo dejar de preguntar. ¿Cómo están las que mandan en Coyoacán? Es inevitable, ¿verdad? ¿Así queda claro? Muchas gracias, de verdad, a todas, a todos ustedes por esta oportunidad. Quiero darles las gracias a todo este equipo de hombres y mujeres que están aquí al frente, que sé que se van a convertir en nuestros próximos dirigentes. Quiero agradecerle a Wendy, a Iván, que estén aquí, que van a ser nuestros próximos diputados federales. Un aplauso para ellos, por favor. Quiero agradecerle a todo este equipo que está aquí, a mi presidente nacional, Manuel Granados, que esté acompañándonos, y por supuesto, a quien encabeza este equipo político de muchos años aquí en Coyoacán, a Mauricio Toledo. Muchas gracias, Mauricio. Nos acompaña también Raúl Flores, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, presidente. A Luis Serna, que también está aquí el día de hoy. Pero sobre todo, les quiero agradecer a todas y a todos ustedes esta oportunidad de venir a platicar con ustedes. Es muy importante esta oportunidad porque se trata de lo que viene para nuestro país y para nuestra ciudad y lo que vamos a decidir el próximo primero de julio. Y ustedes saben muy bien que este próximo primero de julio vamos a tener la madre de todas las batallas, porque lo que está de por medio es lo que queremos para nuestra ciudad los próximos seis años. Y ahí es muy importante el trabajo que van a realizar ustedes. Porque ya lo dijo Mauricio, y sobre todo porque los conozco y porque sé que el triunfo de la delegación Coyoacán, el triunfo de Alejandra Barrales en esta ciudad, está en sus manos. Es muy importante el trabajo que ustedes tienen. Y yo les pregunto a todas y a todos ustedes, ¿me van a ayudar a ganar la jefatura de gobierno? ¿Vamos a ganar Coyoacán? Yo estoy segura que sí, pero para eso es muy importante que ustedes tengan información, que tengan herramientas porque nos van a ayudar a informar a la gente. Yo sé que ustedes son nuestro ejército. Yo sé que ustedes son la gente que nos va a ayudar a tocar puerta por puerta, a recorrer todas las calles de Coyoacán, todos los pueblos, todos los barrios. ¿Verdad que sí? ¿Lo vamos a hacer? Bueno, pues es muy importante que me ayuden a decirle a la gente de qué se va a tratar este primero de julio. Primero, que la gente sepa que la alternativa va a estar entre dos proyectos. Que no se hagan bolas. Aquí no existe el PRI. El PRI va de salir en el país y el lugar donde más rechazo tiene el PRI es la Ciudad de México. Al PRI le decimos ¡Fuera! Eso queda claro. Que se oiga fuerte. ¡Fuera! Así es. ¡Fuera el PRI! Bueno, no hay que darle mucho tiempo al PRI. Eso ya está de salida. Que preparen sus maletas porque ya se van. Hay que decirle a la gente que la disyuntiva en esta elección va a estar entre dos proyectos. Ustedes ya saben cuáles son esos dos proyectos. El de Morena, que es el proyecto del pasado, el proyecto que invita a la gente a retroceder. Ellos le ofrecen a la gente fortalecer el presidencialismo. Imagínense, en un país donde está claro que lo que más nos ha golpeado es la figura de un solo hombre gobernando el país. Y ellos quieren no solo evitarlo, ellos quieren fortalecerlo. Porque ese es su proyecto. Ellos invitan a ir al pasado. Y además, ese proyecto le miente a la gente. Ustedes lo saben muy bien porque son vecinos aquí de Tlalpan, en donde se vivieron muchas tragedias. Y les quiero decir, y necesito que me ayuden a decírselo a los vecinos de Coyoacán. Hoy los gobiernos que tienen las peores calificaciones en esta ciudad, los gobiernos que están reprobados en la Ciudad de México, son los gobiernos de Morena. Y si no me creen, pregúntenle a la gente de Tlalpan. Pregúntenles quién vino a abrirle la puerta a la delincuencia, al narcomenudeo en esas delegaciones. El peor gobierno que ha tenido la delegación Cuauhtémoc es de Morena. Un gobierno reprobado también es el de Azcapotzalco. Y de Tlalpan, ¿qué les puedo decir de Tlalpan que ustedes no conozcan? Es importante que la gente sepa, porque a nosotros nos han estado criticando y nos han dicho que en 20 años de gobierno nos hemos equivocado en varias ocasiones. Es muy probable que así sea, pero no tenemos duda que ha habido más aciertos, que ha habido más apoyo para la gente que desaciertos. Y lo que a nosotros nos costó 20 años, ellos en 20 meses han perdido la confianza de la gente. Eso es lo que propone Morena y eso es lo que hay que decirle a toda la gente que vayamos a visitar. ¿Me van a ayudar a hacerlo? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Hay que decirle a la gente que la otra propuesta es la que nosotros representamos, el Frente. Es muy importante que la gente sepa que el Frente es la forma de hacer política nueva en este país. No hay otra forma nueva que no sea la del Frente, porque dejamos de lado las siglas, le dimos vida a esta coalición, hicimos lo que nadie se imaginaba, juntarnos con Acción Nacional, con el PRD y Movimiento Ciudadano para lograr esta coalición. ¿Y saben por qué la han estado atacando y la van a seguir atacando? Porque somos una coalición muy poderosa, porque estamos aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, los dos partidos más fuertes de esta ciudad trabajando juntos. El PRD y Acción Nacional y tenemos el apoyo de Movimiento Ciudadano. Por eso están enojados, por eso están preocupados, por eso nos acaban de anunciar, como ya se los había yo advertido, que a partir de las próximas semanas vamos a tener aquí cada lunes al líder de Morena, Andrés Manuel, que va a estar tomándole la mano a su candidata de Morena para llevarla a pasear a todas las delegaciones. ¿Se acuerdan que les dije? Que cuando supieran que íbamos ganándole las encuestas, lo íbamos a tener aquí echándole la mano a su candidata, porque su candidata no sabe caminar sola. Y desde aquí les decimos que los estamos esperando, porque con todo y que la vengan a cargar, le vamos a ganar esta elección. Que no quepa la menor duda. Muchas gracias. Bueno, pues es muy importante que hablemos de estas diferencias, pero también es muy importante que le digamos a la gente por qué es Alejandra Barrales la candidata que le conviene a esta ciudad. Les acabo de hablar de esta condición que es diferente. Ya lo dijo aquí hace un momento, Mauricio, lo dijeron mis compañeros. Ustedes pueden hablar de estas diferencias entre una candidata y la otra. Porque alguna gente dice que qué bueno que vamos a tener a una mujer gobernando esta ciudad. Sí, qué bueno. Yo me siento parte de este avance y de este apoyo de las mujeres en la ciudad. Pero no se trata de que gobierne cualquier mujer. Ustedes lo saben muy bien. Se trata de que gobierne una mujer que verdaderamente tenga el interés de ayudar a sacar adelante a su gente. Es muy importante que ustedes le digan a la gente que queremos ganar esta elección porque queremos hacer de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Y para que eso sea posible, necesitamos primero recuperar la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad. Vamos a trabajar para que la Ciudad de México siga siendo, vuelva a ser la ciudad más segura de todo nuestro país. No podemos vivir con miedo. No podemos aceptar que nuestros hijos no puedan salir a jugar porque nos da miedo que les pueda pasar. ¿Verdad que así estamos viviendo ahora? ¿Cómo no va a ser así si el país entero está atravesado por la inseguridad y por la violencia? Por eso es muy importante que me ayuden a decirle a la gente por qué Alejandra Barrales va a trabajar para devolverle la paz y la seguridad a la gente de esta ciudad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Este sábado pasado, hace ocho días, tuve oportunidad de reunirme con 20 mil mujeres de la ciudad y en ese evento pude presentar nuestro Plan de Acción para Mujeres. Y es muy importante que me ayuden a informarlo. La mejor forma de combatir la delincuencia, la violencia, la inseguridad es protegiendo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, sacándolos de las adicciones. Y la mejor forma de hacerlo es ayudando a las mujeres de nuestra ciudad. ¿Se acuerdan que yo les dije hace tiempo, en pre-campaña, que yo me estaba comprometiendo una vez que llegue a la jefatura de gobierno, y lo vuelvo a hacer aquí de frente a todas, a todos ustedes, cuando me convierta en jefa de gobierno, vamos a trabajar más por las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan. Lo vamos a hacer, vamos a trabajar por ellas, y ya lo presenté este pasado sábado. Hablé de todas las acciones para ayudar a las mujeres, y quiero pedirles que le expliquen a la gente que no se trata de anunciar solo un programa de apoyo, se trata de toda una política pública. Se trata de decirle a la gente qué vamos a hacer para que nuestras mujeres tengan mejores condiciones en la ciudad. En esta ciudad, casi un millón de hogares están encabezados por mujeres, y no quiere decir que sean mujeres madres solteras, ¿eh? Tienen a veces al marido, pero está enfermo, o tienen alguna situación diferente que hace que seamos las mujeres las que llevemos el dinero a la familia. Por eso, a ese millón de hogares les vamos a dar apoyo. Y les voy a decir qué vamos a hacer antes de ese apoyo. Vamos a construir la red de estancias infantiles más grande que nunca antes hayamos tenido en el país. Vamos a tener estancias infantiles para todos nuestros niños en la ciudad. Cuando llegue el gobierno de esta ciudad, todas las empresas de esta ciudad, que tengan más de 20 empleados, van a estar obligadas a tener un espacio especial acondicionado para convertirlo en estancia infantil. El gobierno les va a ayudar, pero las empresas van a colaborar. ¿Se imaginan qué sucedería ustedes llegando a trabajar a las oficinas a donde trabajen, en la modalidad que sea, secretarias, jefas, la gente de limpieza? ¿Se imaginan llegar con nuestros hijos y dejarlos ahí en una estancia en la empresa? ¿Verdad que cambia todo? Bueno, pues esto es también para los hombres, ¿eh? Porque aunque son menos, también tenemos hombres que se hacen cargo de los hijos y los queremos ver llegando a las estancias infantiles, recogiendo a los hijos, dejándolos, porque hay que entrarles todos parejo en la familia. Además de este apoyo, anunciamos la escuela para padres de familia. Necesitamos aprender a educar a nuestros hijos, necesitamos cuidarlos y saber todo lo que ellos necesitan aprender. ¿Qué les damos de comer? Acercarlos al deporte. Vamos a tener la red de trabajadoras sociales más grande que nunca antes hayamos tenido. ¿Para qué? Nos van a visitar y ellas van a vigilar que en esta ciudad no haya un solo niño que no vaya a la escuela. En mi recorrido yo sigo observando algunas familias que les pregunto cuando encuentro a los pequeñitos que si van a la escuela, niños de 10 años, 9 años, y muchas veces me dicen que no van a la escuela. Cuando pregunta uno por qué me dicen que no van porque no encuentran el acta de nacimiento, porque perdieron la boleta, porque no tuvieron tiempo de inscribirlos, y yo les quiero decir que eso no se va a permitir en la ciudad. El que se convierta en papá o en mamá en esta ciudad va a tener obligaciones, y el que no le cumpla a los hijos la va a pagar también. Porque no vamos a permitir que descuiden a nuestros niños. Y ahí les va el otro tema importante que también va a ser la diferencia. Anuncié este pasado sábado un apoyo importante que hoy los tiene muy enojados a los de Morena. A ese millón de hogares...